Aaaaaaaaaaa Eh, pum, ya sale, te dice unas manitas Bueno, eso ya fue para mí Drabajo En 5 Action Por favor, por lo que más quieras. Por lo que más quieras que te voy a matar. Quítate tu anillo de matrimonio y dámelo. Algún día voy a ser la mujer de Juan Marcos y voy a usar un anillo como este. No, no, como este no. Uno más bonito que este. Juan Marcos nunca te va a amar. Juan Marcos nunca te va a amar.